Y con el corazón Hoy me he estado imaginando Cómo sería, qué pasaría Si estuvieses a mi lado Cuánto te querría, sé que duraría Porque tengo tanto, tanto Pa' darte, pa' entregarte Hay que ser para verte Pa' tener tu carita, tus ojos de niña y solo quererte Pa' sentirte tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente Tú la fruta prohibida y yo la serpiente que quiere morderte Morderte Hay que ser para verte Pa' tener tu carita, tus ojos de niña y solo quererte Pa' sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente Hoy mis ojos de nuevo sienten el deseo de volver a verte A verte Y dime mi amor Qué hacer para verte chiquitita A bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar De la sierra Y de la sierra, mi amor Sentimiento y amor En una sola canción Tenso y busco la manera de que te fijes, de que me veas Pero tus pasitos, niña, no me dejan cuella Parece que vuelan por las alas de un ángel prohibido Malherido Hay que ser para verte Pa' tener tu carita, tus ojos de niña y solo quererte Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente Tú la fruta prohibida y yo la serpiente que quiere morderte Morderte Hay que ser para verte Pa' tener tu carita, tus ojos de niña y solo quererte Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente De mis ojos de nuevo sienten el deseo de volver a verte A verte Porque quedaste grabada en mi mente y en mi corazón ¡Chiquita! Hay que ser para verte Pa' tener tu carita, tus ojos de niña y solo quererte Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente Tú la fruta prohibida y yo la serpiente que quiere morderte Morderte Hay que ser para verte Pa' tener tu carita, tus ojos de niña y solo quererte Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente Hoy mis ojos de nuevo sienten el deseo de volver a verte A verte Y con toda la magia y el romanticismo de siempre A las canes De la sierra Y de la sierra de amor ¡Lo baila todo Chile!